Para el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, la ganadería y el agro en general será el motor de la reactivación económica de Uruguay tras la emergencia sanitaria que nos afecta. Carlos María Uriarte estuvo presente en la asunción del nuevo presidente de INAC, el ingeniero agrónomo Fernando Matos. En un acto privado al que no se convocó a la prensa por obvias razones del momento actual, en principio agradeció al presidente saliente y confió en que el nuevo titular del Instituto Nacional de Carnes pondrá toda su experiencia y condiciones para seguir promoviendo la carne en el mundo y mejorando los mercados. Quiero destacar que hoy estamos en el INAC. Es un orgullo nacional en vida de muchos países productores de carne que siempre elogian la importancia del mismo, la profesionalidad en el cual el devenir del tiempo ha hecho que el Uruguay hoy sea una referencia en la producción de carne en el mundo. Y eso se lo debemos a todos los que han pasado acá por el INAC y lo queremos destacar en este momento. Por ahí un poco la responsabilidad que sabemos le carga el presidente entrante, que estamos convencidos, lo va a desempeñar con mucho éxito. Queremos en primer lugar agradecerle al ingeniero Stannan, Federico, toda la dedicación que le ha dado el amor. y sabemos que venía quizás de otro lado en la producción a pesar de ser ingeniero, pero que ha dignificado realmente con su tarea, con su trabajo, el rol del presidente de INAC y en nombre del Uruguay, del gobierno actual, le queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento y reconocimiento de la tarea de desarrollar. No me gustaría llamarlo presidente saliente, porque creo que el presidente se lo va a llevar para siempre. Así que en nombre de los productores uruguayos, de la industria, de los distintos actores y del país en general, queremos reconocer su accionar que sé que lo ha hecho con mucho gusto y creemos que tiene todo para irse con el sentimiento de haber cumplido. Gracias. Al presidente entrante, ahí sí, a nuestro amigo Fernando, el hecho de que estemos acá con el subsecretario no es menor, es para expresarte todo nuestro apoyo y expresarle al Uruguay lo importante que es este instituto y este sector para el futuro del Uruguay que nos imaginamos. No estamos para cumplir un rol meramente figurativo, sino para comprometer nuestras futuras presencias e involucramiento en las actividades que sean referidas al INAC. Estaremos para apoyar, estaremos para formar equipo, como lo hemos hecho siempre, y eso es otra de las particularidades que tiene Uruguay que debemos todos festejar y estar orgullosos, así como lo decía Federico, que estén los dos en este acto, que casi todos los que estamos hoy, de alguna manera u otra participando en la dirección del sector de la producción de carne en Uruguay, nos podríamos llamar por el nombre. Dada la confianza y conocimiento, y eso le da una fortaleza muy especial al Uruguay que debemos valorar y agradecer. Fernando, la mejor de las suertes, no dudamos de tu capacidad y estaremos a tu costado para ayudarte y respaldarte en lo que el Instituto precisa. Mucha suerte. Muchas gracias. En el acto de asunción del nuevo presidente de INAC, también hizo uso de la palabra el saliente titular de la institución Federico Stangham. Bueno, por supuesto, agradecer la presencia del ministro y el subsecretario, que no es muy habitual que estén presentes aquí. A los dos, muchas gracias por estar aquí. Creo que hay algo bastante inédito de esta transmisión de mando y no es el momento especial que estamos viviendo, sino que es tratar de averiguar un poco en la historia del INAC y que un presidente saliente esté junto con el presidente entrante en una misma ceremonia es algo que hace bastantes años que no se da. Y creo que eso es bueno para la institución y sobre todo es muy bueno para el sector. O sea que celebremos esa situación. Desde el 27 de febrero yo tomé contacto con mi sucesor, el ingeniero Fernando Matos, cuando todavía no estaba la confirmación formal y por lo tanto teníamos congelado el proceso de transición. Afortunadamente pudimos comenzar a comunicarnos la semana pasada y con mucha intensidad. Ahora sí, las circunstancias sanitarias nos han impedido profundizar más en muchos temas de transición porque Fernando tuvo que dedicarse a temas de coyuntura muy importantes y le restó tiempo de estar presente en estos días de transición, pero hemos hecho muy buena interacción los dos y él ha hecho muy buena interacción con buena parte de los gerentes, un poco presencial y mucho a distancia. Estos años pasados, estos cinco años han sido muy desafiantes para el sector, para la institución y para mí en lo personal. recibí de parte del ministro de aquel entonces, Tabaré Aguerre, una detallada agenda de intenciones respecto de cómo se vería importante que el NAC concederá determinados aspectos interesantes para el complejo cárnico. Los hemos puesto de alguna manera dentro de nuestra gestión en la institución, tanto a nivel de la Junta como a nivel de la organización y creo que en buena medida hemos dado cumplimiento a muchos de ellos. Algunos han quedado a mitad camino y seguramente otros ha costado, como siempre, poderlos encaminar. Creo que lo más importante en este sentido, cuando uno viene con un mandato y siente la satisfacción de que ha hecho enorme esfuerzo por cumplirlo, más allá de los logros relativos de cada uno de los objetivos que tenía trazado, es destacar las personas con las cuales uno tiene que interactuar, que de ello depende siempre las posibilidades de llevar a cabo una gestión. Empezando, por supuesto, por la Junta, con la cual hemos tenido muy ricos intercambios, muy desafiantes intercambios. Muchas veces, como comentaba Eduardo, tenemos que contraponer intereses, pero en definitiva siempre exponiendo con altura y seriedad las argumentaciones para buscar lo mejor para el complejo. Ni que hablar con todo el equipo técnico. Tenía la idea de que el equipo técnico de la institución era altamente calificado. Lo pude comprobar y ratificar. Y créanme que el éxito de un presidente en la gestión en buena medida depende de la calidad del equipo técnico que esta institución tiene y que es realmente destacado y un orgullo para la institución y para el país. Por supuesto que a todo el personal de la institución, con algunos en mi rol de presidente, he tenido que interactuar más cercanamente, con otros no tan cercanamente. A todos ellos, un agradecimiento por todo lo que han contribuido a completar esta gestión de manera satisfactoria. Ni que hablar con quienes no están siempre aquí. Nos debemos a otros actores que no siempre están directamente representados en la Junta, pero el complejo tiene muchos más actores con los cuales también hemos interactuado y nos sentimos muy satisfechos por esa interacción. Me voy muy enriquecido de estos cinco años y con la convicción de que si hay algo que en Uruguay es grande, es en la carne. Lo he podido comprobar en las misiones al exterior, lo he dicho reiteradas veces, uno se conmueve cuando tiene que interactuar con los grandes de verdad, como son Estados Unidos, como son Australia, como son Europa y tantos más. Y a Uruguay lo tratan con respeto. Realmente eso es conmovedor y nos debe enorgullecer. Y no tengo dudas de que las condiciones están dadas más allá de la difícil coyuntura que estamos viviendo para que el INAC junto con el gobierno y todos los actores sigan defendiendo esta enorme y prestigiosa posición que tienen nuestras carnes. Con esto cierro y nuevamente le deseo éxito a mi sucesor, Fernando, que sin duda lo tendrá. Al asumir como presidente del Instituto Nacional de Carnes, el ingeniero agrónomo Fernando Matos también se refirió a esta instancia y aseguró que será neutral aplicando una defensa firme a la cadena cárnica, a la producción, a la industria, a los servicios y más allá de defender su misión será mediar y contribuir a un sector vital en la vida del país. Todos sabemos que somos productores. Somos la sexta generación de productores. Ya tenemos a los hijos en la séptima vinculados al sector y algún nieto que es la octava que cumple algún cumpleaños y ya está la vaquita y la oveja y el caballo al tope de la torta. Por lo tanto, nadie puede discutir que somos productores y que vamos a defender al sector productor. Pero en este rol nosotros somos representantes del gobierno. nosotros venimos aquí a posicionarnos en forma neutral. Nosotros tenemos que defender a la cadena, tenemos que defender a la producción, a la industria, los servicios y más allá de defender un sector es defender toda la cadena. Estamos aquí para articular, para contribuir, para ayudar, para mediar, pero fundamentalmente para hacer más grande este sector que es el principal sector productivo agroexportador nacional. El momento todos sabemos que es difícil. Estamos en una guerra contra un enemigo invisible, desconocido. La incertidumbre es grande. Estamos frente a una enfermedad que afecta a la salud humana. y el gobierno no sólo el uruguayo pero de todo el mundo está intentando enfrentar esta situación de la mejor manera, en forma ágil, tomando la experiencia de otros países y defendiendo la salud de los uruguayos que es el principal valor que en este momento debemos defender. las consecuencias van más allá de los aspectos de salud. Vamos a tener sin duda dificultades en el comercio. De hecho, estamos con una incertidumbre grande en el plano comercial con problemas muy importantes en Asia que ya venían procesándose desde fines del año pasado y que ahora afectan también como sabemos el flujo comercial con Europa que es otro de nuestros mercados fundamentales de destino para nuestra producción. Sabemos que Temal es pasajero pero las consecuencias económicas van a ser muy importantes. lo fundamental en este momento es luchar contra la pandemia pero nuestro rol es dar las condiciones para que se mantenga la cadena de abastecimiento. La tarea es grande no agotaremos con estas palabras y no corresponde tampoco extendernos en demasía pero contamos con la colaboración de todos ustedes vamos a respaldar la acción del ministro Uriarte del subsecretario del Poder Ejecutivo en el sentido de hacer este sector que ya es el más importante más importante aún para catapultar lo que es el desarrollo agropecuario nacional como líder del desarrollo económico y que nos va a sacar adelante en esta circunstancia difícil que estamos viviendo el saludo a los integrantes de junta manifestarle que estaremos siempre abiertos a disposición para encontrar los caminos yo he expresado en algún medio y no es un tema de hoy es un tema que muchos años vengo con esto en la cabeza de expresar que ojalá las instituciones que aquí integran la junta tengan la madurez suficiente para convencer al Poder Ejecutivo de que en mi caso y ojalá si sea sea el último presidente designado por el Poder Ejecutivo por indicación del Poder Ejecutivo y si que sea el surgimiento de una nueva era donde las instituciones con la suficiente madurez puedan indicar a sus representantes y que surja del sector privado la propia indicación del presidente y vicepresidente de INAC el saludo a todos ustedes y muchas gracias de INAC de INAC